Música 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 Vamos de nuevo con el busto A ver Vamos, con permiso Janet, es con todo respeto Me lavé las manos antes de Música A ver Ponte de ladito. El busto es... El busto se rompe el género. 91. 91. 91. A ver. Vamos con la pompa. Ahí te va a faltar cinta. Ya le ponte de ladito, por favor. Si no soy yo. De pompa. ¿Cuánto es, Fer? 91. 91. A ver, pásame. Y la cintura. Pásame tres cintas para medir la morrocha. Y ahora viene lo bueno. Vamos a la cintura. La cintura. Hagan tus apuestas. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cincuenta y cinco? ¿Cuánto? ¿Cincuenta y cinco? Yo le pongo seis. Yo pongo tres mil. ¿Qué pasó? ¿Acuenta y seis? ¿Diez? ¿Nueve? A ver, está pasando ahí. Vamos a quitar nada más la caja. A ver. Ahí está. Para que vean que no hay faja, no hay truco, no hay nada. Va por aquí adentro. Y... ¿Cuánto es? Apriétale, apriétale. Ahí va. Normal. La medida de Janet es... Mira, dejo de respirar porque es reptiliana. ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Guau! ¿Por qué? ¡Gracias!